Es que no hay otra igual, a Dios sabes amar Te quiero siempre honrar, contigo quiero estar Me han hablado bien de ti, me han dicho que eres estrella En mi corazón estás, cada mañana al despertar Dibujar tu rostro, imaginarte entre las estrellas Ya que tú eres la más bella, que ilumina todo al pasar A ti, a ti yo tengo amor, quiero darte mi corazón No me digas que no, si sabe que te amo, sabe que te amo Es que no hay otra igual, a Dios sabes amar Te quiero siempre honrar, contigo quiero estar Es que no hay otra igual, a Dios sabes amar Te quiero siempre honrar, contigo quiero estar No, no hay otra igual, no, na, 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 no, no, na, 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 mi niña única No, no hay otra igual, no, na, 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 no, na, 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 mi niña única Nos encontramos otra vez, no, na, 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 Llegar hasta el final Pa' ti, pa' ti, a ti yo tengo amor Quiero darte mi corazón, no me digas que no Si sabes que te amo, sabes que te amo Si no hay otra igual, a Dios sabes amar Te quiero siempre honrar, contigo quiero estar Si no hay otra igual, a Dios sabes amar Te quiero siempre honrar, contigo quiero estar No, no hay otra igual, no, na-na-na-na-na No, no, na-na-na-na-na, mi niña única No, no hay otra igual, no, na-na-na-na-na No, no, na-na-na-na-na, mi niña única Me han hablado bien de ti, me han dicho que eres bella En mi corazón estás, cada mañana al despertar Dibujar tu rostro, imaginarte entre las estrellas Ya que tú eres la más bella, que ilumina todo al pasar Dime si contigo esta noche Me iré a perder, me iré esta vez Dime si contigo sin reprochar Me iré a perder, me iré otra vez Dime si contigo sin reprochar